Estaba yo con la mujer mía en la casa y ella echándome mucha, mucha cantaleta, que porque yo no hacía nada en la casa, que porque yo era muy irresponsable, que porque yo era feo, que porque yo era mal dotado de todo. Entonces ya estaba yo aburrido de esa cantaleta, entonces le dije yo a ella, la voy a llevar a un sitio donde hay muchos hombres. Entonces, ¿en serio, amor? Sí, es un edificio de cinco pisos, entonces usted encuentra al hombre que a usted le guste ahí, se va a vivir con él, hermano, porque es que yo ya estoy cansado de la cantaleta, mija, y usted está aburrida conmigo porque yo no le ayuda nada y nos fuimos. Entonces, bueno, yo la esperé arriba en la salida, porque yo sí quería ver cuál era el hombre con el que ella iba a salir, el hombre que ella iba a escoger, y bueno, ya llegó al primer piso, cuando abrió la puerta, y puros hombres guapos, jovencitos, de 20, 25, 30 años, pero bien, bien, con un cuerpo bonito y bueno. Entonces ella dijo, no, yo voy a ver qué hay en el segundo piso, y subí al segundo piso, y habían puros hombres guapos, mucho más guapos que en el primer piso, y con plata. Entonces ella, toda emocionada, le brillaban los ojos, se les llenaban de lágrimas, y dijo, no, yo voy para el tercer piso, yo voy para el tercer piso, que ahora tiene que haber algo mejor, y subí al tercer piso, y habían hombres guapos, más guapos todavía, con más plata todavía, y que ayudaban en la casa y en todos los quehaceres. Y ella, mejor dicho, con los ojos vidrios, toda emocionada, y ella dijo, no, yo mientras más subo veo que la cosa se pone mejor, voy para el cuarto piso, y abrió la puerta del cuarto piso, y puros hombres mucho más guapos, más millonarios, que ayudaban en la casa, y fuera de eso, permitían que la esposa viviera con la mamá en la casa. Y ella, no, estos son, estos son los hombres que yo necesito, pero yo sé que en el quinto piso voy a encontrar a mi príncipe azul, y subí al quinto piso, y cuando abrió la puerta, yo la estaba esperando allá. Nos fuimos para la casa, y ahí estamos peleando otra vez. Gracias. Gracias.